Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como es de costumbre trayendo códigos en el día de hoy así que vamos a comenzar ya mismo ahora mismo con estos códigos que tengo a traer aquí en pantalla recuerdan o recuerden chicos que estos códigos los estoy trayendo de prueba a ver si alguno de estos funciona pero si a mí no me funcionan eso no implica que a ustedes no le vaya a funcionar ojo que no te estoy diciendo que alguno de estos te va a funcionar ya que yo los estoy probando y también que son de varias regiones así que ten eso muy muy presente voy a pausar ok ya que me tocó pausar porque estaba buscando más códigos en la otra en el otro teléfono pero recuerden probarlos y pruébenlos todos así vean camino si no me funcionan posiblemente a ustedes sí ya que estos códigos son de distintas regiones si me entiendo entonces tengan eso muy muy presente gracias vamos a ver si alguno de estos códigos que me trae este brother me funcionan o no funcionan porque es que a veces suben códigos pero no funciona ninguno si o si funcionan pero son de otra región ese es el pequeño problema que a veces los códigos son de otras regiones y cuando uno los quiere cambiar para la región mía de que es latán pues no me funcionan pero puede ser que el código sea de sur que pueda ser de brasil que pueda ser de india o así sucesivamente ojo que pues los estoy probando por eso es que se llaman códigos de prueba para los que están interesados ha sido un poco muy malo ayer dormí muy muy mal pero bueno ahí vamos chicos ahí vamos superándolo no se preocupen que no se preocupen que no es joven ni nada de eso sino es que hay como un virus y está como que es anoche fue una noche de locos pero bueno así me siento y hoy me siento mal todavía pero así me sienta mal aquí me van a encontrar si no busco la forma para que ustedes tengan un video para hoy porque dependo mucho de eso un día que yo no hago un video un día que pierdo mucho en verdad ya que no genera lo suficiente para darme esa libertad que sean otros canales que suben videos cada semana o cada dos semanas pues yo no puedo hacerme eso quisiera pero no puedo todavía no todavía no se me han dado las cosas para ser muy famoso pero con la ayuda de dios pues todo se puede y con la ayuda de ustedes también así que solo necesito que me apoyen y que compartan y que tengan esto presente chicos que ehh ese canal no se trata solo de yo subirles códigos y códigos y ya no yo subo todos los eventos de la nueva agenda semanal que ya salió a las 10 y 10 para los interesados a las 10 y 10 hoy estoy trayendo el primer evento de la agenda semanal y así sucesivamente sean buenos sean malos ayer no subí el último evento de la agenda semanal que era lo del pase elite pero es por lo mismo por lo que me sentía muy 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 ayer si estaba pésimo pésimo tenía tenía todos los males encima fiebre ganas de ir al baño y así sucesivamente y bueno ya hoy me siento hoy un poquito un poquito mejor no quiere decir que me siento al 100% pongámosle que me siento al 50% de mí pero ahí vamos Crass ahí vamos así que necesito de su apoyo para que compartan la información y si te gusta lo que hago pues Crass suscríbete y activa la campana y pon tus notificaciones para que cada vez que haya un vídeo o alguna información o algo pues estés épicamente informado de los eventos en sí como van a funcionar ok yo solo necesito que ustedes me den su apoyo o sea que me den una oportunidad porque es que si yo no subo códigos muy muy poquita gente me ve de verdad es mínima mínima no se pasan de 100 personas a ver si llego a las 200 imagínate entonces es básico lo que denme un break ok ya toco pausar porque es que toca toca a veces también para los interesados hubo códigos de PKXD no sé si conocen ese juego ahí tengo información de PKXD disponible para ustedes ese juego también bota códigos y bota muchos eventos en verdad es un juego muy interesante pero es más que todo para niños niños muy niños muy niños no es un no es como frizz que es un poco para ya más más mayores pero yo lo juego a veces o sea cuando tengo la oportunidad pues lo juego también y así cambio un poco el contenido así que vamos a subir el último código porque yo les dije el año pasado que iba a cambiar de contenido y obviamente lo estoy haciendo pero bueno así que chicos espero les sea ayuda esta corta información que les brindo en el día de hoy recuerden dejarme su like y suscribirse a toda la campana y poner sus notificaciones chau